Hola, 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 dígame maestro, uno, dos, tres, uno, dos, tres, ¿quién anda por ahí? ¿Cómo está todo? ¿Qué dice la raza? ¿Qué dice la raza? ¿No estás trabajando entonces? ¿Ya saliste de trabajo, no? Que bueno, que bueno, síguele ahí entonces, yo llamé a ese muchacho que tú me mandaste el teléfono, digo la dirección, pero cuando yo estaba allá por White Plains, pero me dijo que iba a llamar y nunca habló. ¿Y qué más ? White Plains está a tres horas de la casa donde yo vivo, cuatro horas casi. Eso mismo estaba tratando de ver el asunto por aquí, por estos lugares, pero a ver, cuando sale algo, a ver, ya sé que por acá me quedo ya, porque está hasta allá, al otro condado de Manhattan, para allá, para, para norte, por ahí está. No sé, me acuerdo, creo que. No, el número que tú me has mandado, ese es donde yo estoy ahorita, ahorita está hasta allá, te digo, allá pasando el, esos números que mandaste los antes, ese yo creo que ya tengo todo, creo que yo borré, esos números que mandaste más antes eran aquí por la Avenue, Avenue P, U, la 18, de la, acá, de la, donde corre el B8, donde que corre el B, el tren F, por ahí, pues, esa área será, pero yo ya no tengo esos números, ya. De todas maneras, a ver, cómo soluciona, porque a rato ahí sale otro, otro trabajo, por aquí cerca, posiblemente, cambie de ese trabajo, porque, no sé, ah, si, allá ya es construcción. ¿Quién? Oh, no, no sé, este, ah, no me he preguntado nada, pero definitivamente no, no, no sé, eh, cómo está el, eh, eso mismo, eh, hay que hacer, pero, ah, a ver si, si encuentro, por ejemplo, yo casi no, no le he visto nada, ya, porque trabaja a diferentes horarios y, y yo trabajo a diferentes horarios, yo cuando salgo, creo que después entra, creo ella, yo cuando, cuando llego, ella ya no está, yo cuando, cuando voy saliendo de mañana temprano, ella, ella como que va llegando, y yo, yo salgo, no tengo tiempo a ver, ni a, en las noches, duermo, yo de mañana salgo, y así, ya no, casi no he mirado, ya. Yo te mandé, en aquel día cuando hablamos, eh, yo te había dicho, ya, el día ese que estaba yo por allá, por tu casa, fui a dar el, el dinero, pero vi que nadie estaba, yo regresé, y ahorita no sé cuándo va a estar por allá, no sé, yo te había dicho, en aquel día, cuando hablamos que, que compraras el ticket, y que yo iría a dejar el billete allá, ah, pero, de ahí de eso más, ya, no sé, no sé, más información, no sé, ya. Y, ah, te mandé un texto, que, es decir, que si verdaderamente, que quieres comprar, que, que, ah, este, eh, compraras, porque luego yo para ir a dejar, no sé cuándo, el domingo, o el sábado, cuando cruce por ahí, ah, ir pasando, dejando un rato ahí, ah, no sé si es que escuchaste el texto, ah, digo, el voice, que te deje ahí, ah, sí, va a ser como un domingo, o, también, checando que va a ser el domingo, de todas maneras, el domingo casi, casi no hay mucho, porque el domingo casi siempre va a ser otro, otro, otro movimiento, porque de lunes a viernes es, es, es en demolición, y sábado y domingo es casi no mucho, pero de todas maneras, y ese ya no es, ya no es tanto como viernes, como lunes a viernes, sí, ya, 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 el sábado y domingo no hay problema, ya, pero es siempre cuando hay que ser responsable también por el sábado y domingo, porque si no, ocurre cualquier asunto, yo voy a tener que hablar el día, ah, hoy, no, el octubre, 9, dices, entonces, va a ser como después de esta, de esta semana, la otra, para hablar, sacar permiso, entonces, para ese domingo, así está el asunto, ya te digo, esta gente de banco, pero yo, esas cosas, ni, ni sé, ni nada, que, sellers, ni, ni nada, por ahí creo que escuché a alguien que anda hablando de, seller, 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 no sé qué cosa, ni he puesto atención a ellos, mmm, sí, creo, algo así estaba diciendo, pero yo casi no, 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 no cuesta investigar eso, nada, es asunto, porque yo, siempre estoy ocupado, 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 no he tenido tiempo ni, ni para nada, últimamente aquí, mmm, ahorita sí, quisiera bañar, estuve haciendo algo aquí, al apartamento, te, yo, ahí, voy a cocinar para mañana, y, ya, quedé haciendo algunas cosas aquí, sí, ah, Ok Ahí habla Después que salga Del trabajo Más las 4 4 y 5 Posiblemente vaya para allá No sé dónde van a estar ustedes Porque si no van a estar ahí Para que voy a ir otra vez Para revender y regresar de allí De la casa Otra vez para Mejor así Hay que estar seguro Que día van a estar allí Para ir pasando Dejando Los 30 dólares de allí Si no Pues la verdad no No sé Ahí pone De acuerdo Que día van a estar allí Yo para pasar Dejando El dinero allí Ok Listo Ok Ok Buenas noches Entonces Ahí hablamos Cualquier rato De estos Cualquier de estos días Por allá El día Que vaya Sábado O domingo No sé Yo te mando un texto A ver qué día puedo O qué día va a estar por ahí Ok Buenas noches Tú no eres bebecita Eres bebesota Uhhh Uhhh Uhhhh Uhhh Uhhhh